Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Aberration Aquí estamos en Ark Aberration con Negado, con Pecador y con Bombi y con toda nuestra tropa de Farmers Los dodos astronautas, la Pecadora, nuestro Edoedicurus, nuestro Estego y nuestro Paracer Berru que se está haciendo caca por allí Vale gente, antes de empezar, mandar un saludo al amigo Alejandro Zuluaga, al amigo ByAlphonse, al amigo Trolecraft, al amigo SwimYT, SwimYouTube Y al amigo Robert Romero, muchas gracias a todos por ver la serie, muchas gracias por el increíble apoyo que me estáis dando en esta serie Se agradece un montón, se agradece muchísimo a la gente que está viendo las series antiguas, está como recogiendo toda la vida de esta serie el resto del canal Y eso me hace muy muy feliz Y volviendo a Ark, gente, en el episodio de hoy tenemos un par de cosillas que hacer, un par de cosas diferentes Tenía pensado aprovechar la carne de la Obis que tenemos para tamear un oso, un Arctodus, para farmear miel de manera más eficiente Pero la carne no me va a dar tiempo, se pudre en 10 minutos, la tengo dentro de los Navagers y no va a poder ser Vamos a intentar quitar la miel con la manita del nido de abejas que encontramos hace 2 episodios Y intentaremos tamear a nuestra amiga la Roll Rat, la rata de nivel 95 Esperemos que no se me quede el tameo a mitad, podría ser un fail tremendo Pero bueno, gente, eso, ese es el plan y si falla, pues falló Pero vamos al lío ya mismo Vale, gente, pues eso, lo que comentaba Tenemos que ir a sacar la miel, os lo voy a enseñar Veis, tengo mucha carne de Obis y el oso es omnívoro Con lo cual con carne de esta se te amereña bastante guay Pero tardaríamos 20 minutos y todos los pedazos están por irse a la mierda en 5 minutos Estamos muy fastidiados con esto No va a funcionar y si no tardas mucho Creo que también hay una probabilidad de muerte muy alta con la Ballesta Debe estar equivocado en eso el lado de Ex Pero bueno, vamos a ir directamente a intentar sacarlo con la mano Y para eso necesitamos llevarnos madera Necesitamos intentar hacer un cimiento de paja o cualquier historia O nos lo podemos hacer por allí Vamos a ir con pecador, como voy de equipamiento y eso Tengo la armadura más o menos bien Tengo carne, tengo agua Bueno, vamos a bajar allí, gente Debería llevarme otro rollo para la tirolina Vamos a craftearnos otro gancho Ni siquiera un par de ganchos Tengo bastante metal ya Tenemos aquí 192, se está haciendo más Vamos a intentar hacernos unos cuantos ganchos Tenemos el traje de planeo también Estaba viendo aquí, mira, tenemos el traje de planeo Ya nos lo podríamos hacer Me lo llevo Lo hago y me lo llevo Lo vamos a hacer también 100 de fibra y un poco de piel Me hace falta, tenemos por aquí Vale Piel y fibra Y era en armas No, ¿a cuál le acabo de dar? Armadura Mierda Lo acabo de encontrar de milagro Armas, accesorios No, en armadura, accesorios Esta aquí la tenemos Pues nuestras primeras alas, gente Al añadirlo a una pechera El traje de planeo Te permitirá planear por el aire Haciendo doble clic En saltar Además te moverás a mayor velocidad Al correr y bucear Ostras, mola un montón Entonces es una chetada esto A ver, vamos a hacerlo Vale gente, tiene gracia esto Porque me acabo de Acabo de conseguir las elitras en Minecraft Muy gracioso esto 20 kilos pesa, eso sí 20 kilazos que llevamos extra Vale, nos quitamos la armadura Entonces hay que añadirlo Como si fuera una skin, entiendo Le doy así No, perdón Así Así Y ahora aquí Vale Y ahora tiene así como un bordecillo ¡Uh! ¡Qué molón! A ver en cámara libre Ahí estamos Mola, mola Oye, parecemos súper pro con esto, eh El fucking Da Vinci Vale, y me dice que corro más rápido ¡Ostras! ¡Qué movida! ¡Qué movida tan rara! Lo que pasa que hacerlo aquí Tengo que practicarlo, eh Porque si quiero que me salve la vida Es doble click Vale Si le veo un espaldón al negado Por favor, DK Para quieto Si le veo un espaldón al negado Vale, pues Quieto, DK Vale Lo que decía Me cago en todo Maldito DK de mierda Y Drift King de mierda A ver Tenemos un nuevo nivel con el pecador Que ya está bastante poderoso Pero le vamos a dar así Más vida Necesitamos más vida Ya pegamos algo un poco simpático Y necesitamos más vida Lo que decía Los ganchos Necesitamos llevarnos ganchos ¿Cómo voy de peso? El gran inconveniente de esto Es que el peso El peso nos va a fastidiar un montón, eh A ver los ganchos Aquí en munición está Necesitamos madera fúngica Dos flechas Pon cuatro mejor Y nos hacemos un par Fibra Y dieciséis de madera Vale Es que necesitamos a la rata, eh Porque estoy muy falto de madera Me habéis dicho también Aún no he tenido tiempo De contestar los comentarios Lo haré Pero me habéis dicho Que el estego Que dependiendo el modo Que también farmea madera Puede ser interesante Para salir del paso Si no consigo tamear a la rata Le daremos un poco de caña Al estego Entonces A ver Otra vez Armas Munición Aquí está Dos Perfecto Con dos yo creo que tendremos suficiente Tengo que hacerme un montón de estos Es que esto es fundamental en este mapa, eh Es súper importante Me llevo flechas narcóticas Tengo narcóticos 51 En principio no los vamos a necesitar Porque lo que vamos a hacer es a pillar la miel Vale Y ahora iremos por aquí Voy a bajar hasta mi tirolina Y vemos el camino correcto Podría tirarme con el Ravager Sigo No entiendo por qué tengo el bufo Líder de manada ¿Cuánto? ¿A qué distancia va esto? Porque la pecadora está allí En algún momento se me tendrá que quitar, eh Se me ha quitado Se me ha quitado, gente Es tal cual por aquí 100 metros En arc suele ser todo 100 metros Bueno, casi todo Vale, vamos a tirar por aquí ¿Qué hay ahí? Un perro Bueno, primero Estará la rata aún la nivel 95, tío Tío, para de ca... Estaba cerca de mi trampa Porque andaba molestando Cuando tamea pecador Con lo cual Puede que se haya caído Bah No sé, gente Está aquí, está aquí, gente Está todo bugueada Si la encierro No es una buena idea Porque puedes spawnear Con lo cual No lo voy a hacer Vale, aquí está mi tirolina Vale Du-du-du-du-du-du Cuando sale el... La marquita Es que estamos... Me encanta como se desliza Es que estamos guay Me refiero que se va a enganchar Tenemos aquí un parasaurio Que sale humo del suelo Vale Y entiendo que esta bajada Por favor, de ca... Dame un respiro Que esta bajada Si giro a la izquierda Estoy ya en el charco En el charco, vamos En el río Aquí la cosa empieza a estar salsera ¿Qué hay ahí? Raptors Hemos raptors Entiendo que pecador es más poderoso, tío Para un poco, mando de mierda Ahí viene, ahí viene Está matando a un perro El perro es mi colega, tío No, no Hemos matado al perro Oh, mierda, tío Sorry, perro Yo no quería Mira, me cago en todo Tenemos una beta de gas ahí ¡Eh! Ahí hay una tirolina Para pasar al... Pues eso tiene que estar A lo de mi casa, ¿no? Para pasar al puente, gente Vale, sí Esto... Yo me perdí un montón La otra vez Y con solo venir por aquí Ya deberíamos de estar arriba A ver Entonces Aquí... Vale, aquí hay un montón de estegos Aquí hay un raptor muerto Que nos lo vamos a comer Allí tenemos más raptors ¿Dónde estaba la...? Eran un pilar de esos, ¿no? Sí Este viene a morirse El muy idiota Mira, ni me da, chaval Estás todo muerto, tío Está peligroso esto, eh Pero bueno Vamos a darnos más vida Sí Y el daño ha bajado a 64 Sin el... Vamos a darle más ataque, entonces Ha bajado el daño a 64 Sin el bufo de la manada, eh Vale, estamos abajo Lo bueno es que ahora ya conozco más o menos el camino Nuestro día de exploración tuvo su sentido Gente, ¿qué pasa ahí? Buah Hay un carquinos de esos Vale Ojo con esos bichos Con las arañas Mira, tenemos ahí la... La colmena, ¿vale? Voy a intentarlo ¿Podré cogerlo desde aquí? Desde el Ravager Si no, rompemos algo ahí Nos hacemos ni que sea un cimiento de paja O alguna mierda, sí ¿Qué tal está la zona hoy aquí? Hoy parece que está tranqui Porque si están los estegos Los paraceres Y los diplos Es que está la cosa tranquila Mejor No vamos a matar a ninguno de estos Si podemos evitarlo Porque así dejamos que el spawn sea este A ver, voy a intentarlo ¡Eh, eh! Espera, espera Tío, tío, que le he dado a recolectar miel ¿Ha cogido la miel? No ha cogido una mierda Vale, la tengo Cinco Digo yo que estos tíos no me pueden picar aquí, ¿no? ¿Esto cuánto tarda en hacer respawn? Creo que 15 minutos ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Han venido? Mira, mira, mira Están todas enfadadas fuera Están ahí en guardia, tío Cinco Se mueren Se mueren al poco rato, gente ¡Qué pringadas! A ver si le puedo mangar otra vez ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Qué susto, tío! Lo de las alas de mierda No, no se puede ¡Eh! Mira, tiene un cooldown 14 minutos 14 minutos, gente Le faltan 14 minutos Vale, pues creo que voy a esperar aquí pacientemente Sin meterme en líos Y quitamos otros Otro poco de miel Otros cinco Vale, gente Pues no había pensado en algo fundamental La mierda de la miel se nos está pudriendo Creo que hay que... Hay un truco con las cañas Que ya lo sabía desde la isla Si las pones en las cañas, de hecho, recupera Pues no lo había pensado, gente ¿Cómo se hace la caña? No sé si la tengo aprendida, incluso A ver Caña de pescar Se hace con fibra, madera y paja Es todo fácil de hacer Vale, gente Pues me he hecho una caña de pescar Y no voy a hacer más Lo que voy a hacer es hacer así Le doy aquí La pongo La suelto Pongo otra La suelto Y pongo otra La suelto Y ya está Tenemos... Tenemos la miel regenerada instantáneamente Vaya bugazo este, chaval GG Triunfamos, gente Vale, gente Estamos un poco en la mierda Hay un carquinos allí Le ha dado de tortas a este Y se está acercando hacia donde estamos nosotros Eso no son buenas noticias Míralo Nivel 50 Está un poco ensangrentado, eh Yo creo que va a ganar el... ¿Va a ganar el estego? De nivel... Se ha cagado el carquinos ya, ¿no? Ah, no, no, siguen peleando Le ha ganado, tío Le ha ganado El carquinos ese es muy débil Bueno, muy débil Mmm... Si me bajo con un estego aquí le parto la cara a uno Me lo voy a comer a ver qué da Aunque esto ya está por... Por bajar el cooldown Míralo Pues no es muy fuerte este bicho Esto tiene que dar quitina a saco, ¿no? Polímero orgánico Mierda, que me quiero hacer la estación química con esto Que es polímero a saco, gente Mierda Ostras, gracias Uy, me bajo con mi estego y le parto la cabeza, eh Luego hundo en la miseria, tío Dame más ataque Vale, el ataque escala bastante guay Vale, 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 vale A ver, esto creo que ya lo podemos hacer Vamos a mirar A ver, déjame ver Déjame ver, te he dicho Enséñalo Recolectar miel Recolecta Deja con las alas de mierda Recolecta Ahí está, lo tenemos Debajo del agua Debajo del agua no venís Porque sois idiotas Y gano yo Y tenemos esta mierda, eh ¿Cuánto era? En 15 minutos Me da tiempo a ir a la base 15 minutos Vale Son las 12 y 26 de la mañana Hay 41 ¡Eh! Un trilobites Esto me puede dar perla negra Tenemos que matarlo Vamos a ver No, tío, ¿por qué? ¿Por qué se pone el terremoto ahora que me muevo? No, no, pero Pero, mándalo Mándalo para China del otro lado Que le den, tío Vamos a lo del Vamos a esto A lo que decía, eh Dejamos que este rollo ¿Cómo va la miel? Vale, me queda tiempo Tengo que meterlas en las cañas 12 minutos Vale, 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 vale Pues vamos a... Vamos un momento a la base Quiero ver si soy capaz de hacerme la... La mesa Oh, no El fabricator Pues si no el fabricator, gente Nos hacemos el fabricator Si podemos Con la... Con el metal que tenemos Y aprovechamos a full Eso Ah, es un listro Vale Aprovechamos este Hemos pillado 300 o así, ¿no? No, tanto no 100 1, 2, 3, 4, 5 5 por 2, 10 111 Hemos pillado Bastante guay, eh Tenemos 15 minutos Como he dicho A las 12 y 41 Vale, vale, vale Hay que aprovechar, gente Aprovechar el momento Nos ha dado muchísimo Ha sido gratis No hemos tenido que enfrentarnos a él Ha sido una safada Estoy pensando hasta en criar estegos Y reventar a ese tío No deben ser tan duros tampoco Porque un estego A ver, un estego zurra, eh Pero era nivel 50 ¿Sabes? Tampoco era la pomada el tío Vale, tenemos aquí nuestra tirolina A ver si se engancha de mierda bien, tío Sí, sí No Iba a decir Sí, 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 sí No Me habéis dicho también Que lo mejor es ponerlas en un poste Y que queda más guay La verdad que sí Pero yo que sé No se me había ocurrido ¿Quieres engancharte, mala pecora? Pecoro, tío ¿Por qué siempre con estas mierdas ando? ¿Cómo hago yo cuando me vea Enfrentándome a cuatro pavos de estos, tío? Esto es una mierda No soy capaz de engancharme ahora Genial Genial, oye Me intenté en la mierda de la tirolina, tío Es que no sale el puntero Y si no sale esa mierda Malo Ahora Vale, vamos Nada, muy chungo, eh Está muy mal puesta En un momento de emergencia No me subo ahí ni de coña, eh Me revientan ¿Cómo vamos de tiempo? Nos faltan unos doce minutos Hasta que vuelva a salir la miel Y tenemos que meterla en la caña, por cierto Sigue aquí la rata Sí, está aquí, mírala No te caigas porque eres tonta Y te estoy viendo, eh Es nivel 95 Según la dodex No sé si son Diez o así Bueno, pero quiero tener 15, gente ¿Qué pasa ahí? Oh, tío, Ravagers Muchos, además Bueno, nosotros O sea, nuestro rollo, eh Va, se están enfrentando a un trike Van a quedar muy debilitados, eh Si no la palman Mira, mira, y aquellos Giraptors Se ha puesto muy salsera la zona, gente Vamos a tirar para allí A nuestra bola Que ellos hagan su trabajo Que los herbívoros fuertes los maten Y pista Otra, otra rata No, no te cagues, por favor ¿Tú qué nivel eres? 115 Tenemos nuevo ganador, gente 115 Eso tiene que farmear como una máquina Hay un loot arriba, gente Tenemos que irte a mí Dios, se me agolpa el trabajo, eh Venga, pecador Eres un poco lento, tío ¿Estás corriendo? Sí Si no me has nada cargado, tío Si hay una silla buena, tío En vez de raptor de esto En escorche todos los loots Me daban todo el rato De los dinos propios de la zona ¿Qué hora es? Las 5 y media, tío Se me va a hacer de noche Estamos en 50-50 Sí, bueno Estaremos bastante guay A ver Dame una montura de esto, por favor Ni que sea maestro artesano Fue un milagro, gente Fue un milagro No sé qué pasó los primeros días Pero fue un milagro Vale Vamos lo que decía El fabricator Ni que sea me lo planto en el suelo No, no En el suelo no lo puedo plantar Aquí no tenemos sitio tampoco ¡Ah! No, lo crafteo Y lo dejamos en el inventario Y luego ya Cuando tengamos a la rata Sí, sí, sí Tengo la receta Uy, aquí no es Estructuras Cocina Uy, tenemos que hacer el Fabricación Aquí está Fabricador Vale, necesitamos Ah, esto no necesita Lo que yo decía Pues entonces Mi gozo en un pozo Esto lo podemos hacer Bastante easy La verdad Bueno, aceite no tengo No tengo aceite Eso tenemos que matar trilobites Por lo menos es la No, y matar tex Claro, al matar tex Nos van a dar el aceite Ya Pues No sé qué vamos a hacer Con el ¿Qué me puedo craftear? Que pida La pistola Vaya mierda Lo voy a desaprovechar No tengo nada que pida Polímero No tengo nada que pida Polímero, tío Algún crafteo Es que la mesa de química Pero tendríamos que enchufar El Poner el fabricator Y eso ya Bueno, gente Pues nada No va a poder ser Se me va a estropear Todo esto Fijo que hay algo Que se me escapa Algo que podríamos hacer Voy a hacer lo de las calles Porque se me está pudriendo la miel Vale, esta es la última La ponemos y pista Voy a dejar la madera Y esto que he recolectado Y me da un poco de miedo Que vengan esos pavos A molestarme aquí arriba No sé si limpiar la zona No sé qué hacer Vamos a dejar haciéndose también Narcóticos Y ya está Alegría Nos volvemos para allí Vamos, tío Aún faltan 7 minutos Para que vuelva a salir miel Una nivel 115 Es que me da miedo Que no se tame ¿Sabes? Y que se quede el tameo a medias Por eso quiero llevar 15 de miel Ostras Que esta es 115, tío 115, eh Es ahí Cuando se mete en el agujero Creo que hay que tirarle la miel Buah Tenemos ahí una fiesta, tío A ver si ahora Se están Mira Ha muerto un parasaurio Mira este ¿Qué pasa, tío? Vienes tú solo Aquí viene tu amigo, tío Yo creo que podemos, eh Y allí no sé qué está pasando ¿Qué haces? Mierda seca Te rompo Te rompo en 2 Ese Se va a morir, tío Tío, pero qué nivel eres ¿Me hacen un daño? ¿Cómo me hacen ellos tanto daño? Yo tampoco 70 es Ah, es que tienen el buffo de pareja Mata ya a este, tío Que nos va a reventar Se murieron Uf Me han dejado tieso, eh Mi asolador es nivel 130 ya Necesitamos vida Bueno, necesitamos de todo, ¿sabes? Y allí se siguen peleando Yo no me puedo acercar allí Dejemos que el Stego haga su trabajo Y voy a forzarle comida para que se cure Me lo han dejado tocadísimo, tío ¿Cómo son tan fuertes estos bichos salvajes? Que yo tengo 20 de armadura, eh Uf No sé, tío Este bicho recibe un nerfeo He intentado Le he dado un momento al L2 Porque alguien me dijo Que hay teorías de todo Hay quien me dice que igualmente causa sangrado Hay quien me dice que si lo llevo en pareja causa sangrado Que lo lleve en manada causa sangrado No lo sé Le he dado por si acaso a la L Tengo que comprobarlo, eh Lo voy a comprobar porque es algo que me Me tiene, no sé Comida a la moral, tío Pero es mucho más débil la criatura, sí Mira, se han muerto allí todos, tío Vamos a aprovechar para farmearnos todo eso Es que lo peor es que se van a Me van a matar las ratas, tío O sea, han hecho un doble cao Se han muerto los dos Parece que sí, gente Me voy a matar herbívoros por esta zona Porque Necesito dejar que sigan vivos, tío Y la rata de aquí, la 95, ha desaparecido, tío Estos bichos tienen menos capacidad de supervivencia Que yo no sé Vale, he puesto el gamba full para que veáis Y... ¿Dónde está la bajada mía? Aquí, ¿no? Sí ¿Hola? No, 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 no molestes, tío Ahora, ahora Esto, esto, esto Así Vale, ahí estamos Tenemos ahí un montón de... Estegos Que los estegos son buena gente Y... Se ha hecho daño, tío Se ha hecho daño al bajar No entiendo nada Aquí hay... Un parasaurio muerto Creo que era Y aquí otro No, son raptors Es que van a ser parasaurios Ahí hay salsa Me habéis dicho también Que los malos No salen en esta zona Con lo cual Puedo estar tranquilo Estamos en la zona verde Todo es amor Paz y felicidad Voy a encender a bombi Gente, es que me da miedo Que no veáis vosotros No ya por los nameless estos Sino porque no veáis vosotros Mucho estego Muchísimo estego Muchísimo estego Tech Qué loco este mapa Tenemos allí un montón de... Que son pulmonoscorpios Bueno, con esos podemos Esos son unos mataos Creo que van a instavenir En cuanto me vean De hecho están matando No sé qué Cuánto tiempo llevamos Vale, aún falta Para que haga respawn esto ¿Y qué hay ahí más? ¿Qué están matando, tío? Ahora a mí Necesito el trilobites Por cierto Estos son muy fáciles, gente Porque echas así para atrás Y los empuja el asolador La... La... Perdón La capacidad O la cualidad Más importante, tío De un dino Ya no es cuánto pega Sino cuánto empuja Porque... Siempre me da un poco Mal rollo la planta Z Ven Ahí han muerto algo Ven, hombre, ven Bah, eres muy débil, tío Nos seguimos dando vida No tiene sentido vida ahora ¿Qué me ha dado Prime? No sé Bueno, sí, sí que va a tener sentido Porque con esta carne Debería curarme Me la voy a forzar toda Y un par de camp Un par de niveles más en vida 3K Igualmente recibimos muchísimo daño No sé si son los asoladores salvajes Me lo voy a comer todo, eh Quiero estar un poco tranqui Vale, ya está Estamos a full Tenemos toda la vida En teoría... Uf, allí hay salsa No sé qué está pasando allí Nah, es un pulmonoscorpio Es el... Es muy fuerte el estego Para él Vale, vamos a ver Cómo va esto, tío Esto es ya para lootear Dos minutos Yo creo que con 15 Tendremos suficiente ¿Qué me dice? Y que hay un enemigo súper fuerte Joder, tío Ahora tengo miedo Vale, gente Estoy haciendo el chanchullo De las cañas ya por última vez Ah, me falta una, mira Ala, ya está Tiene la miel Toda la durabilidad GG Vale, le falta un minuto todavía Voy a ir a comerme Aquello que hay allí Espero que nada Haga lo mismo conmigo Porque está un poco Ahora sí que Se está poniendo salsera la cosa Aquello que son Iguanodones Bueno ¿Esto qué es? Una manta Eso fue lo que Lo que fueron a comer Los Eh ¿Un trilobites? No, es un pescado Tío, necesito trilobites Ahora ¿Qué es eso? Creo que es un mero Vale Bueno, parece que hay Bastante paz aquí Buah Montones de dudos Mirad la densidad De animales que hay Muchísimos Bueno, allí hay salseo Con raba Otra rotorrata No sé qué hay Que se está peleando Con un diplo Una rata De nivel 60 Nada, tenemos que Tamear aquella de 110 Y se está haciendo de día Son las 4 de la mañana Así vamos a apagar la luz Perfecto Tenemos aquí un listro Que vamos a dejar aquí Todo tranqui A su bola Es tan salsero el mapa Que solo alimentándote De los cadáveres Que dejan los herbívoros Ya sobrevives Tío Que bruto Vale, ya está gente Le vamos a dar a recolectar Tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos Al agua Buah Buenísimo Esto, eh Gente Buenísimo Se quedan ahí Claro, me pierden de vista No saben qué hacer Buenísimo Vale, pues debemos Tenemos 15 ya de miel Yo creo que debería ser suficiente Tío Como se me estropea El tameo a la mitad Me da un amago de infarto Vale, vamos a la rata A la de 115 Tenemos una de 60 aquí Por si nos falla La de 115 Y aquello que es un oso Mira, pues decía El oso me lo quiero tamear Porque nunca lo he tameado Tenemos uno por aquí Eh, mira, uno de estos Vale, vamos a matar uno de estos ¿Qué necesitaba yo de este señor? Ya no me acuerdo Ah, el aceite Bueno, podemos matar tex también Pero bueno ¿Por qué es tan dura, tío? Si se pudiera hacer una granja De estos bichos Estaría rotísima la cosa Pero tío ¿Quieres morir, hombre? Vamos a dar con el pico 5 Creo que necesitábamos 20 o así Va Si no mataremos Lo que decía Mataremos tex y ya está Interesante también Tenemos una beta de gas ahí ¿Qué ha pasado ahí? No sé Ha hecho un efecto gráfico rarísimo Tío, pensé que había hecho Spawn o algo grande Y ya me cagué Bueno, venía pensando Que la silla de la rotorrata Creo que era bastante cara Y no sé si me la podré hacer Pero bueno Me conformo con que la podamos tamear A ver, me conformo también con subir a mi mierda de tirolina Ahí está Vale, cuando sale el texto también vale Genial Vale, a ver que nos encontramos por aquí ¡Eh! ¿Esta es la de 95? Sí, sí, tenía este color ¿Has vuelto? Déjame verte Deja ¡No, no! Ah, sí, sí Es la 95 Pero gente Vamos a Arriesgar La gloria por la gloria Quiero la de nivel más alto La de 115 Mira a este pobre Que viene de la guerra Con los ravagers Y con los raptors No sé cómo has sobrevivido Tío Y eso que eres de nivel 30 A ver, ¿dónde está la super rata? ¡Mierda! Hay raptors ahí, gente Están cerca de mi base Tenemos que matarlos Y uno stack, ¿eh? No me desmontes No me desmontes No me desmontes Viene tu amigo El idiota Mira Y hemos pillado mierdas Mierda, ya La madre que lo parió Tío, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué me sale a acceder al inventario? ¡Atácale! ¿Por qué no funciona lo del whistle attack? ¿Qué pasó ahí, tío? ¿Y a este tío qué le pasa? Se ha marchado Me cago en tu padre, tío Tú no te marchas Bueno, igual sí que te marchas, ¿eh? Te has caído porque eres tonto No sé qué ha pasado, gente Esta es la rata cheta No sé qué pasa a veces Cuando me están atacando En vez de ponerme montar Me pone a acceder al inventario, tío Y es asqueroso Sí, esta es la rata cheta Vale, le tengo que echar esto O ponérmelo en el inventario O cómo es A ver ¿Te vas a meter, colega? Rob, ¿te vas a meter? Se va a llamar Rob Es una chica Mierda Se va a llamar Roba A ver, tío Yo cómo hago Lo he hecho Te metes ya, colega Le voy a decir que me siga A pecadora Tío, que me sigas ¡Sorda! Mierda, se ha metido Ay, Jesús Se ha metido No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No aparece ningún botón Ni nada Uy, eso no lo puedo coger, ¿eh? Que si no se enfada Y tenemos que enfrentarnos a ella ¿Qué haces? ¿Qué comes del suelo tú, bicho? A ver, colega ¿Por qué eres tan troll? Qué molestos son los tameos pasivos, gente Son súper molestos A ver, solo quiero una vez Y luego ya lo hago a mi bola Venga Mete Tengo el suelo Se va a meter ¿Pero qué comes? Si no hay nada ahí Tontainas Ahora, ahora, gente ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? 10% Son 11 Son 11, gente Son 11 Vale, vale Ha funcionado No sé cómo lo ha hecho Pero ha funcionado Lo deja como encima del hoyo O algo así Vale Pues, vale, gente La voy a tamear No creo que sea muy difícil Estamos tranquis No hay nadie Ahora, ahora Vale, gente Le he dado la penúltima vez Está al 92% Nos falta una solo Voy a poner esto aquí Y ha ido bastante guay Es bastante rollo He perdido como una vez O algo así Porque si veis Tengo uno Uno de miel abajo En la ranura Uno aquí Otro en la caña 3 Me debería haber sobrado otro Pero no sé qué hizo una vez Medio se metió Pero no comió Fue algo un poco raro No, tío Si se tira ahora Me da un infarto, gente Llevo aquí media hora, eh Estamos al lado de casa Está la base ahí al lado Como si quisiera Márchate para el medio Ni se te ocurra Y ahora tengo sed Vale Ni se te ocurra Solo queda una, eh, gente Métete ya Llevo todo el rato cagao Porque ha estado por la zona de allá Cerca de la zona azul Y digo Como se tire Ahí está, ahí está, gente Tiene que estar ya Venga, cómetela Cómetela Tenemos rotorrata, gente Y como es una chica La iba a llamar Rob Si fuera un rotorrato Pero se va a llamar Riva Pero con B Así Se va a llamar Riva Riva no Que eso es costilla Riva ¿A dónde va Riva? Aceptar Ya está Riva ya Sí Agresión Nah, eh Quédate tranqui Vale, perfecto Eh, vamos a decirle Que no siga todo el mundo Bueno, no Vamos a decirle Detener Todos Y seguir tú Vale Y vamos a ir subidos en el pecador Vamos, tío Tengo que hacerme Una caña más Y guardo hasta miel Aunque dos de miel Al final no pusimos más tirolinas Pero bueno, gente Tenemos rotorrata Vamos a ver cómo se hace la montura Así para terminar Y a ver si tengo las cosas Y la podemos hacer No recuerdo exactamente Qué requería, la verdad A ver Detener todos Riva Ha quedado nivel 172 Es nuestro dino más poderoso Pero con mucha diferencia Lo único bueno de un tameo pasivo Es que como no tienes que enfrentarte a él con knockout Pues si tienes lo necesario para tamearlo Con un poco de paciencia Si fuera 150 Me la tameaba fácil, eh Bastante rollo Pero muy sencillo Bueno, eso sí Gracias al truco de las cañas Porque si no Se te pudre la miel en un nada Y sería un rollo Habría que estar viniendo Yendo Vale, lo que decía La montura de esta señora Esto tiene que ser aquí, ¿no? Monturas Yo creo que me la aprendí ya Si tiene que ser esto, ¿no? Montura de rotorrata 400 de metal 400, eh Y eso que he quemado un montón, tío Y 85 de cemento Eso es una farmeada de cemento muy guapo 270 de piel Buah Es cara, eh Es cara, cara, cara No sé qué es peor Si el cemento O el metal Porque tengo que farmear mucho Voy a ver cuánta piel tengo Tengo que tener en pecador Bastante piel Porque hemos estado zurrando Sí, tenemos Tenemos el ¡Y! El metal Mira, tenemos el polímero Tío Necesito usar el polímero Para algo decente Me molesta eso, eh Esto lo tiro No lo quiero para nada Los hongos Aceite Esto, esto Una granja aquí de Metal De elemento Y de aceite Sería muy, muy guapa, eh Y muy sencilla Vale, dejo el elemento aquí Porque no sé Si se me va a pudrir Creo que se pudre igual El, perdón El polímero orgánico Se pudre igual en todos los lados Creo, es así de troll Vale, pues la piel la tenemos Nos faltaría El metal El cemento Y la fibra Que la tenemos también El cemento 85 Y eso creo Creo que era por 6 de piedra 4 de quitina 260 de quitina Necesitamos Ah, la tenemos Piedra Es bastante easy Pues Nos va a faltar el metal Y eso Nos faltan unos 150 de metal Que serían 300 Lo que pasa que tarda muchísimo En fundir, gente Me ha salido una pistola Del suelo Tío La acabo de coger Y he cogido la madera Y he dicho ¿Eso era una pistola? Ha salido una pistola Del suelo, tío Tambaleante A ver que es un mojón Pero es que es una pistola De gratis Qué movida esto De los terremotos Una pistola del suelo, tío Bueno, del suelo Me habéis dicho que sale del cielo Pero yo no veo Que esto salga del cielo, eh Yo lo veo saltar del suelo Mira, allí está saltando Un montón Mira, allí ha saltado más Me ha salido una pistola, tío Estoy flipando, eh Pues gente Tenemos para defendernos ya Mola También me encanta Porque es tambaleante De nivel 102 Pero si una primitiva Es 100, tío ¿Qué es esta mierda? Pues ya no me tengo que hacer la pistola Aunque es un poco podre, eh La que tengo yo Es un poco mierdenta La que tengo yo Es bastante mejor O la que tengo yo No, la que tengo el blueprint De ella Es de 150 o así, creo 50% más No está nada mal, gente Vale, gente Pues un nuevo día Que se acaba Y hemos conseguido Rotorrata y pistola Tenemos rotorrata y pistola Genial No me da tiempo Tarda un huevo En fundirse el metal Aún me quedan 100 lingotes Por sacar O sea que En el próximo episodio Vamos a ver a la rotorrata En acción Con su montura Y vamos a empezar A construir nuestro Superimperio Por eso, como digo Será en el siguiente Por este Lo dejamos ya mismo Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Adiós